Hola, vamos a continuar con Persona 3, FES Persona 3 y... Uy, espera Ahora, vale, y... Hoy Teníamos que ir a Tartarus Quien dice hoy, que decir, en realidad no tiene por qué ser hoy Pero depende del perro ¿Perro? ¿Quieres ahí a pasear? Mañana Vamos a ir a Tartarus ¿Cormaro quiere pasear? Espera un momento Hablé con la gente esta noche, me parece que no Pero parece que todo el mundo ha vuelto al rumbo Ahora podemos empezar a entrenar otra vez Mañana que el perro quiere salir a pasear Tengo que revisar mi programa de entrenamientos No estoy muy feliz con mi condición actual física, supongo No tenemos exámenes en la escuela elemental Pero tendré que hacerlos cuando vaya a la escuela ¿No tenéis exámenes todavía? ¿Con 10 años? ¿11? ¿Seguro? ¿Que no? ¿Son difíciles? Sí, son difíciles Ah, es deprimente ¿Son difíciles? No, en realidad no Bueno, es bueno irlo Con 10 años ¿Cómo no van a tener exámenes? No tenía exámenes Creo en el colegio Vamos, seguro De sobra Todos los... Bueno Todos los trimestres Son una tortura pura Ah, me estás dando miedo No tendrías que decir algo así Delante de un niño ¿Has visto morir a una persona? ¿Quisiste matarle tú? Creo que lo de que los exámenes Te dan lo puto mismo Comparado con otras cosas Que han podido suceder ahora Viste a tu madre morir delante de tus ojos Considerando todo lo que habéis pasado Hicisteis un trabajo excelente en vuestros exámenes Tendríais que salir y disfrutar del... Del fin de semana Fantástico Estaba preocupada por el equipo Cuando perdimos a Shinjiro Que fue hace como una semana O por ahí Pero parece que todo el mundo Se ha recuperado sorprendentemente bien Ah, después de una semana Tendríamos que sonre... Estará sonriéndonos desde arriba Por supuesto Vamos a hablar Fuka Porque hoy me parece que no voy a Tartarus Porque iré a la otra... Esta Porque quiero ir a sacar a pasear al perro otra vez Pero mañana sin falta, vamos Tal vez Ya, luego te lo miro No creo que lo hice... Que lo hiciera bien en el examen de matemáticas Lo pasé mal recortando términos y ecuaciones Lo cual usualmente no es problema para mí ¿Qué hay de tipo de CSKUN? ¿Cómo lo hicisteis? Bastante bien Entonces tienes que haber sacado buena nota La conversación no avanza más de eso ¿Qué tal lo hicisteis? No muy bien Ah, no te preocupes Si lo hiciste bien en los otros exámenes estarás bien ¿No te sientes aliviado? Ah, no me siento aliviada como normalmente después de hacer un examen ¿Y tú? Sí, yo tampoco Eso es lo que pensaba Bueno, probablemente es porque la última operación Va a llegar pronto Ah, Shinjiro te suena de algo ¿Has estado viviendo aquí con el resto, no? Me siento completamente Relajado ¿En serio? ¿Cómo puedes estar relajado sabiendo que la última operación Porque se supone que es la última operación Porque queda una sombra solamente grande Viene pronto Tienes un montón de nervios No, es... Shinjiro, muerto, nadie Vale ¿Robot? Vas a tener que ser la más sensata del grupo Es verdad, se examinó por primera vez el robot Cosas nuevas Mis asignaturas favoritas son... ¿La teoría táctica? ¿Cuándo tenemos esa clase? Ingeniería mecánica y análisis de la información Creo que no tenemos esas... Ah Desafortunadamente mis exámenes no fueron esos sujetos Por lo tanto, no creo que lo hiciera muy bien Vale Bien Fantástico Yijau Los exámenes se han terminado Voy a quedar con Chidori Bien por ti Ah Nada Shinjiro ya no existe Ya no existió nunca Ay, esperad un momentico Se va a poner el juego como en pausa Y puede que el sonido salga loco Cosas del live stream Oye, en YouTube Live se ve Porque el otro día dio fallos a casco porro Me siento normal Ey, no estoy... Ah, es verdad, no estaba super bien ya Perro, vamos a pasear Venga, y a ver si me coges algún mazbulo o algo Joder Que me da pereza comprarlos en la máquina Que literalmente tenemos en el propio dormitorio ¿Qué pasa? ¿Es ese tu perro? Sí, por qué no Parece listo No como su dueño Jaja, solo bromea pa' pena robar bicis Vamos a robar bicis Hablas por un rato Los dos parecís más cercanos ahora Esto es para subir No me ha dicho que mi relación pueda aumentar pronto Creo que ni siquiera en la próxima voy a aumentar la relación con roba bicis Pero debería ir haciéndola también Koromaru ha vuelto de juguetear por ahí Decidió volver a dormir con Koromaru Cuenta, jorromar Koromaru Roba bicis es el otro Ah, y no me acuerdo que pedí Hay una caja en la habitación Es la cosa que pediste en el show de teletienda que... Ah, unos zapatos pa' la robot Bien, y cinco ramens instantáneos Mucho más importante que los zapatos Y la gente me llama pa' quedar mañana y les voy a decir que... Yukari Vivimos en el mismo edificio ¿Y por qué tienes ropa de haber salido? O sea, de estar fuera ahora mismo Hola, soy Yukari, ¿tienes un minuto? Supongo Ey, ¿quieres hacer algo mañana? Pe, 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 pero Tanaka Y tengo que quedar con el tío que se muere ¿Quieres hacer algo mañana? Ya que tienes a Saki y Mitama Bla, 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 bla ¿Qué hacemos mañana? ¿Vamos con Yukari? ¿O vamos con Tanaka? Y por Tanaka quiero decir Tanaka y el otro Que se... Que se está muriendo Con el drogata ¿Aceptar la oferta? O rechazar la oferta, vamos No quedar con Yukari Usar signos de puntuación Por amor de Dios Démosle a las drogas Bueno, tal vez alguna otra vez Podemos quedar con ella algún otro día Aunque luego no quedamos nunca Yukari ha colgado, parecía... Parecía lamentarlo ¿Qué vas a hacer? Dormirla Porque estudiar, ya digo, no me vale para nada En el juego este A partir de cierto punto Si consigues la máxima inteligencia Tenemos que... Dejamos de estudiar ¿Qué coño hemos hecho? Hemos estudiado las temas Que nos venían adelante De antemano No tiene sentido No hay clase Y tenemos que ver la tele Muy importante Probablemente lo más importante Probablemente Enciende la televisión Una canción Rectantemente pediza Son a través de los altavoces Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti El sol de teletienda Está evidentemente a punto de comenzar Hola a todos Bienvenidos al... Al show de teletienda Las increíbles comodidades de Tanaka El portador de tus deseos Soy vuestro anfitrión Tanaka Con una presentación en vivo De mis increíbles comodidades Os enseñaremos Grandes objetos A precios imbatibles Oh, no seréis capaces De tocar ese dial Traigamos Nuestro objeto Del día Es Una movida Que no sepa que vale Garantizado De provocarle celos A tus amigos Oh Dios mío No me puedo creer Su incredibilidad Pero Esperad que hay más Añadiremos dos ramers instantáneos Solo dos Os estáis volviendo un poco agarrados Por solo 17.800 yenes No sé que hacen los indrabracers Eso es comprar Pero sin pensármelo Ni medio segundo Eso es todo Por ahí lo hemos vendido todo Lo siento amigos Nos veremos el próximo domingo A la misma hora En el mismo Vazcanal La canción Vuelve a sonar Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti El solito de tienda terminado Apaga la televisión Adiós Ahora es cuando Bien Pues No sé que mierda He comprado Es un amuleto De estos que te da Estados alterados O protección Contra estados alterados O Cosas pasivas Que no sé que coño Hacen Pero Es gratis No es gratis Pero casi es gratis Como si fuera gratis Y tengo más objetos de mierda Que no sé para qué sirven Como los rames instantáneos Que supongo que me curarán vida Mi sujeto Sí, sí, sí Esto ya lo hablamos ayer Búscate un tema de conversación Me voy Eh Que orden Voy a Quedar con el tío que se muere Con el drogata Uh Se ha hecho otoño de repente Aunque se supone que estamos En invierno No me he fijado nunca Las hojas de los Arbustos de fuera de la habitación Que están Que están en plan otoñales Es Literalmente Es la primera vez que me doy cuenta ¿A dónde coño estoy yendo? Eh El Naganaki Pero al droga ya le queda poco Ya le queda poco para morir Lo cual es Indudablemente bueno Y lo que necesitamos Oh, eres tú ¿Por qué no te sientas? Este banco es demasiado grande Para mí solo Parece que Akinari Le gustaría El placer de tu compañía O simplemente Compartir el banco Porque Yo que sé ¿Te gustaría hablar con él Por un rato Si no hay nada mejor que hacer? Entonces este banco Sea nuestro sitio de encuentro Akinari parece feliz Bueno, parece feliz No lo expresa tampoco Una cosa loca Todavía estoy escribiendo Más de mi historia ¿Cuánto te he dicho sobre ella? Espero que no me pregunten Porque no me acuerdo Oh sí El caimán rosa Y el pájaro Se vuelven amigos ¿Verdad? Efectivamente Me acordaba muchísimo Este era el primer amigo Del caimán Y eso le hizo muy feliz Empezaron a ir al río Todos los días Y el pequeño pajarillo Le cantaría Cantaría Mientras el aligato El joder El caimán escuchaba Pero Pero entonces El caimán no pudo Coger comida Fácilmente Por su color Pero además Como ya habíamos establecido antes El caimán por su color No podía coger comida Fácilmente Bien El rosa un color tan raro Su presa en la jungla Le veía Desde muy lejos Y tenía mucho tiempo Para escapar Se volvió tan hambriento Que estaba Como drogado Estaba Sí Estaba como drogado La mayoría del tiempo Y accidentalmente Y accidentalmente Se comió al pájaro Una tarde Mientras dormía en su boca ¿Por qué coño Dormía en su boca? Por supuesto Se dio cuenta De su error Inmediatamente Bebió agua De la De la ciénaga Para provocarse el vómito Pero el pájaro Ya estaba muerto Cuando lo sacó Después de eso No se Pudo No tuvo el valor Para comer nada Es todo lo que he decidido No he decidido Es hasta ahora Todo lo que he escrito No he decidido un final Es una buena historia Suena realmente deprimente O ya Ya la he oído antes No me suena Esa historia Es alguna especie de Mareado Sí Pero yo qué sé No me acordaba ¿Es alguna historia De estas Alguna fábula De estas típicas? No me suena La historia Del caimán Y el pajarillo Y nada de eso ¿Le ha copiado A alguien? ¿Es una buena historia? ¿Es realmente deprimente? O ya la he oído antes Buenísima historia Cojonuda Cuéntame más Realmente lo piensas Tal vez disfrutes Del resultado Siempre pensé Que la Única cosa Que podría Darle a la gente Era desesperación Pero tal vez ¿Qué hay de desesperación? ¿Qué hay de 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 entretenido En su historia? ¿Qué hay de De Dar ánimos En su historia? Si es deprimente De cojones Eh Aquí nadie parece Conmovido Eh Bien Tal vez con el final Pero vamos No sé cómo se soluciona El desaguisado Entonces Entonces Antes mencioné Que estaba escribiendo Un diario Era una mentira Estoy escribiendo De mi testamento No puedo enfrentarme A la realidad Y estaba Esencialmente Gritando Maldiciones En mi Blog de notas Pues un diario Pero 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 por ahora Voy a escribir Mi historia En el mismo Blog de notas Probablemente No sea muy buena Pero contiene Algunas cosas Que He aprendido Durante mi Corta vida Cuando esté Terminada Quiero que la leas Quiero decir Encontrarte Ha sido La razón Principal De que Empezara A escribirlo El libro O el diario Aquí nadie te mira A los ojos Tu relación Es más fuerte Ahora Rompamos una botella Para que se le pase El calentón Una amistad En tu cabeza Si conseguimos Que nos deje No creo que También No creo que posea mucho No te voy a mentir Un tío que literalmente No puede salir a la calle Casi nada Porque se muere No creo que posea Demasiadas cosas Tú eres yo Yo soy tú Bla 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 El sol Que al tío este Debe ser al tío Que menos le debe dar El sol de todos Pero bueno Es prácticamente Un vampiro Nivel 7 Esperaba que fuera Ya nivel 8 Pero bueno Quedan 3 ocasiones De volver a verle Estoy realmente Intentando Pensar en un buen final Pero no me puedo decidir No tengo mucho tiempo Que perder No tienes mucho tiempo Que perder Ni yo tampoco Así que te doy 3 semanas máximo Bueno entonces Podemos hablar Algo más Más tarde Decido volver al dormitorio Salvo que haya algún evento En domingo Y no pueda venir Espero que el libro Resulte ser cojonudo Y lo podamos vender O algo Hola ¿Cómo has pasado el día? Bien Madre mía Menuda Se ha puesto la capa En invierno A ver Perro ¿Quieres salir? Porque tenemos que ir a Tartarus Cojones Que no me dejas Coromaru te está mirando Con los ojos deseosos ¿Quieres salir a pasear? Cago en Tokoromaru Que tengo que ir a Tartarus Que no me dejas que ha pasado Medio mes Ya Que puede ir todo el mundo Porque como mañana no puede ir Alguien la hemos liado Creo que no hice bien Están de matemáticas Fantástico Yo tampoco Pero en realidad sí Coromaru Vamos a pasear Espera 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 Quieto Parado Coromaru Más importante Yo también Tengo cosas importantes Que hacer todos los días Sacar a pasear a Coromaru Me aumenta la relación Con otra gente Lo cual es Beneficioso Pero Hostia Las misiones Que días son Un momento Las misiones Creo que ya no tenían Fecha límite ninguna ¿Verdad? Me siento genial Fantástico Perro Que me puede aumentar La relación con gente Así al azar Es Suele ser bueno Sacar a pasear a Coromaru A más Hay que ver Corretear a Coromaru Por ahí Mira Nos vamos a encontrar Con alguien ¿Ves? Con la mulata Todas las pies de Milhouse Oh Pues de Skun ¿Qué pasa? Oh Que perro más mono Ah Tienes mucha suerte No podemos tener Mascotas en nuestro Dormitorio Supongo Ahora es un rato Los dos Puedes ir más cercanos Pero tampoco me ha dicho Que vaya a aumentar La relación pronto A lo mejor No me lo dice Por la noche Pero es lo único Que puedo hacer Por las noches Para aumentar La relación con otra gente Que no sea El monje Ahora mismo ¿Qué vas a hacer? Sobarla Y me temo que Tendremos que aguantar Una clase más Y seguro que va a venir El puñetero Farmacéutico este El mágico El mágico loco De las narices Para liarla Las de conseguir cosas Matando enemigos ¿Cómo? ¿Qué? Los resultados del examen Se van a publicar hoy Y esto es importante Y esto es importante Porque tenemos que fardar Por Por instituto Porque hemos hecho Trampas muchísimo En el examen ¡Ey! Han publicado Los resultados Del examen Decides ir A mirar Los resultados Y luego tengo que ir A golizmear Lo que ha salgado El resto de la gente Solo porque sí El MMORPG No está terminado Ni de coña Ni pa' Dios Has sacado La nota más alta De la clase Todo el mundo Te está mirando Respetosamente Tu encanto Ha aumentado Aunque no De repente Recuerdas algo Y esto El segundo semestre No lo recordamos No sé muy bien ¿Por qué? Misuru te prometió Darte un regalo Si sacabas La mejor nota La hora del almuerzo Casi se ha terminado Decides volver a tu clase Han corregido Los exámenes Pronto No te voy a mentir Dos días En el fin de semana Nada más Son eficientes Los ponieteros japoneses A veces se tiraban Una semana y pico Para corregirnos Un puto examen Nada más Algunos Hostia Tengo que hacer Lo del casco De los cojones Puto casco Eh Hola Mis Que de repente Descubrimos Que eras una mujer Eh Hola a todos Ah Venid a coger los Vuestros exámenes Para que podamos Corregirlos Para que podamos repasarlos En la pregunta ¿O no teníais que utilizar La fórmula En la que pasamos Varios días Para resolverla ¿Recordáis? La próxima pregunta La siguiente pregunta Era una pregunta Sobre calendarios Una pregunta escrita En palabras En matemáticas Sobre calendarios ¿Qué gilipolleces Esto? Esto debe ser La típica pregunta Esto debe ser La típica pregunta Con De trivial Que no vale Para nada En plan ¿Era en este juego? ¿Era en este juego? Que ya lo hemos visto Lo de que solamente Te hacen falta Comprar 28 calendarios Distintos Como máximo No O 14 14 De que en realidad Solo tendrás que utilizar En toda tu vida 14 calendarios distintos ¿Eso lo hemos visto En este juego? ¿O es en el siguiente Y me estoy adelantando? Pero es una pregunta De estas chorreras Típicas de trivial Que en la vida real No te sirven Para absolutamente nada Ah Creo que es esta No me han hecho La pregunta Pero sí 14 La respuesta es 14 Todos aquí Compráis un nuevo calendario Todos los años Si lo hacéis Estáis gastando el dinero Como veis Los calendarios Solamente tienen Una cantidad Limitada De De Disposiciones De De organizaciones distintas Después de todo ¿Cuántos días Puede caer el 1 de enero? ¿En cuántos días Distintos puede caer el 1 de enero? Es 14 Coger un estudio O coger un A un estudiante Matemáticamente Veamos Pues ¿Cuántos Distintas Organizaciones De calendarios Puede haber 14 Por los Por los distintos 7 días de la semana Por los años bisiestos Que se te mueve un día Por ahí Entre medias del año Correcto Bien hecho Me he acordado Cuando no me tenía que acordar Pero ya digo Es una pregunta de trivial Estúpida Ni siquiera de trivial Es una cosa que No creo que ni para el trivial Te se te valga Correcto Bien hecho Obviamente el 1 de enero Solamente puede caer En 7 días Lunes, martes Hasta domingo Pero tenéis que Tener en cuenta La posibilidad Del día Extra Que hay al final de febrero En los años bisiestos De esta te acuerdas? ¿Por? Porque es totalmente estúpida Y no tiene absolutamente Ninguna utilidad En la vida real Entonces Con estas gilipolleces Me acuerdo De las cosas importantes No Pero de estas tonterías Todas las que quieras Lo cual nos da Otras 7 posibilidades más Dos variaciones Basadas en 7 días Nos da 14 en total Cualquier año Que podáis Nombrar Entra dentro De una de estas 14 categorías Ah, os da la respuesta Correcta Fantástico Tu encanto Ha incrementado Maravilloso Me ha adelantado La escena esta tontuna Pensaba que ya la habíamos visto Pero no Es que me acordaba de ella Por que sí La clase ha terminado Vale Entonces Ahora me parece Que no os voy a dar posibilidad Por si acaso Quedaros en la mente Que tenemos Al Shandalman Tenemos a Yukari Pero tengo que ir a hablar Con Misuru Sin duda Y tengo que ir a hablar Con los profesores también Aunque tal vez Hablo con Misuru primero Y hablar con la loca He estado pensando Normalmente si alguien Se hiere en alguna parte Traen a alguien nuevo ¿Verdad? Eso quiere decir Que si alguien Del consejo estudiantil Resultara herido Tal vez tenga Una oportunidad De entrar Ey ¿Por qué me miras así? Actúas como si fuera Un criminal o algo No soy tan mala Eh La conquistaré Sin hacer trampa Fantástico Yo voy a ir al váter Que es un nuevo Que me comprende aquí Lo del casco No hacía que avanzar El día ¿Verdad? Porque si no Lo hemos liado No quiero arriesgarme Querría hablar Con Misuru primero Tu cuerpo está Excelentísimo Fantástico Bien De todas formas Tengo que venir para acá A lo mejor no está Porque hay algunos días Que no está Ni siquiera Misuru Como por ejemplo hoy Así que fijaos No tenemos Que pensar mucho A la oficina De los facultativos Y a ver Quien pijo hay hoy Tío del casco Por favor No Oh no Parece que ha Se ha ido Mister Oh no Mister Yumi La profesora de composición Aparte de mi tutora Que yo sepa Creo Está Hablando Para sí misma Ah Mierda lo he vuelto a hacer Cuando tiene la Clase F Su próxima elección Oh Pues es Kun ¿Qué es esto? Ah ya lo entiendo Has traído algo de tarta ¿Eh? No soy fan del Mont Blanc Supongo que es un tipo de tarta Pero me gustan Todo el resto de tipos ¿Eh? Eh Solamente No es lo que quería decir Acabas de llegar justo a tiempo Y estaba a punto de ir a A explicarle Estaba a punto de ir a explicarle a la clase En la otra sección Estaba a punto de ir a clase A explicar la sección Que se me olvidó explicar En mi última clase O en mi última lección Joder Que forma de estructurarla Me han dejado Dando vueltas la cabeza Si no lo hago Voy a Me voy a llevar una reprimenda Es duro ser profesora Si te explico Si te lo explico a ti ahora mismo Podrías pasárselo Podrías explicárselo A todo el mundo A todo el resto ¿Por qué no? Con dos cojones No tiene que ser muy detallado Eh ¿Quieres algo de sandía La próxima vez que La próxima vez que Que me sobre algo? ¡Ah! Eh Siento Noto como si alguien me estuviera Vigilando Ese Maldito y podrido de Doca Tiene que estar en algún sitio por aquí ¡Mierda! Eh Supongo que tendré que hacerlo yo misma Bueno Eh Ya que estoy Podría practicar la lección contigo ¿Por qué? Quiero decir Ya hemos establecido Que no vas a Que no vas a explicar La lección en mi lugar ¿Verdad? Has escuchado La lección de Mr. Yumi Y soy ligeramente más listo Al máximo Y Mr. Ono no vuelve Ni pa' Dios Aunque sí que están dejándose Una cosa Ridículamente clara Pero bueno ¡Ey! Espera un momento Antes de nada Los resultados del examen Están aquí Puestos Tienes la nota más alta Vamos a mirar La nota De los compañeros ¿Qué nombre queremos mirar? Empecemos Eh Por orden Que le den por culo Yukari Yukari ha sacado Más de la media Bien Lo cual no nos dice Prácticamente nada Junpei Los resultados de Junpei Son bastante bajos Lo cual ni siquiera nos dice Si bastante bajos Dentro de lo aprobado O simplemente Bajos ¿Qué nombre quieres mirar? Fuka 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 lo ha hecho bien Que es un bien 7 Tal vez Aigis Windows 98 Guau Aigis ha sacado menos de la media ¿Suspenso quiere decir eso? La media sería 5 ¿Verdad? O es que los japoneses van por otro estándar Porque ahí si no sacas dentro de los primeros Eres una vergüenza para tu familia Entonces no sé si menos de la media es un 8 Porque son así Están locos de la cabeza todos Pero bueno Pero soy lo mejor Y en los seniors Misuru o Akihiko Vamos a empezar por Akihiko La nota de Akihiko es muy alta Y Misuru la más alta siempre Misuku ha sacado la mejor nota Porque está cheta Vale Fantástico O sea que Lo más curioso es que la muerte de Shinjiro No ha alterado las notas de todo el resto de compañeros Para absolutamente nada Todos han sacado la misma frase que suelen decir todos siempre Misuru la máxima Akihiko El mejor amigo probablemente de Shinjiro Muy alta Como siempre Como el otro trimestre Esto no ha valido para nada O sea Aquí te mueres y no le importa a nadie Menos de la media sería un 5 para abajo Eso es en un sitio normal Menos de la media Pero en realidad no Porque si la nota más baja es un 3 La media ya no es un 5 La media sería un 6 y pico O tal vez No sé Yo no me he examinado O sea he examinado al protagonista No tengo por qué saber matemáticas Está por debajo de mí ¿A dónde coño estoy yendo? Tenía que hacer algo más Tenía misiones que hacer Para Para Elizabeth Pero no me acuerdo ¿Cuál es? He hecho lo del casco Pero no me ha valido para nada Pero tenía otra misión Elizabeth Y creo que era en el propio instituto Y no consigo recordar dónde Por cierto Podemos quedar con Chandalman O con Yukari O con Fuka Porque Misuro no está Pero que no te ofrecen mucha información No sabes realmente Ah, es verdad Tengo un menú de pausa ¿Qué cosas? Lo suelo olvidar System Eso es Susi Me gustaría probar Susi Ah, es verdad No encontré qué tienda tenía Susi Wild Duck Es imposible que sea Susi En alguna de las tiendas En plan ¿Qué será, será? Y todo eso No puede estar el Susi Tampoco, ¿verdad? No querrán que vayamos al río A pescarlo El del Susi Ya lo hemos llegado a hacer ¿Puede? Vale, puede ser La de la Sengoku Sí que no El casco de De la de la Sengoku No lo hemos hecho aún Lo llegamos a hacer No lo recordaba Que lo habíamos hecho Pero bueno, vale Mejor Yo mientras veo el battle Decir Rápido No sé si ya Pero voy otra vez Fuka Yukari O Es verdad Joder la vieja Con el Susi al azar Así Toma Susi Vale, abuela Que parece que no come Joder Que os tiene malnutríos Esta sociedad moderna Vais a moriros todos Porque os va a dar Una salmonellosis O algo Porque no hacéis bien la comida Y ya está Pero bueno Engominado Voy a mirar si está El Engominado Pero mientras decir Si Fuka Chandalmano Yukari Rápido No hay muchas opciones hoy O gente de fuera Como siempre Engominado Joder Engominado es arriba Siempre me voy abajo Para ir al Engominado Creo que lo que haya Susi en el templo No lo acabo de comprender todavía En el Persona 5 Me voy a perder más Que un tonto No sabiendo Donde tengo que ir A los sitios Guau Acierto todas ¿Donde coño está El Consejo Estudiantil? Si Puedo quedar con El Engominado También No me lo han dicho Pero puedo quedar Con el Engominado Rápido ¿Dónde voy? ¿Dóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Vámonos. ¿Dónde vamos? Tú sabrás. Cosa los estudiantiles de más de tarde. No hay engominado para nadie. Solamente comida en malas condiciones. Ah, no. Hemos decidido, para variar, ir a un restaurante donde saben hacer la comida. Fantástico, me parece un buen cambio. Eh, Wakatatsu o como se llame. ¿Sientes que tu relación se está volviendo más fuerte mientras pasas tiempo con Fuka, rata, traidora? Esto es genérico. ¿Se está oscureciendo? Vámonos. Al final no conseguiremos pedir una baja por intoxicación alimenticia. Hola. Anda, acabo tu exámenes, ¿verdad? Estoy preparado para trataros cuando lo estéis. Prometeos que lo haré lo mejor que pueda hasta el final. Estás luchando por él también. Debe ser el único que se acuerda. Supongo que le he hecho coma fuerte que al resto. Misuru. Bueno, ¿cómo lo hiciste en tus exámenes? Cojonudo. Cojonudo. Se magnifique con felicidades. Pero en realidad esta parte todavía no es. Tiene que estar en el instituto. Si no está en el instituto, no empieza la parte de toma tu puto regalo, joder, que llevo ya tres meses. ¿Qué coño tres meses? ¿Un trimestre y medio? ¿Un semestre y medio? Con el regalo de las narices he sacado la máxima nota todas las veces, creo, salvo la primera. Y aquí no me ha dado regalos ni Dios. ¿Cómo lo hiciste en tus exámenes? Bien, normalillo. Puente abajo, sabía que puedes hacerlo. No te lo da aquí, te lo da en el colegio, seguro. No, muy bien. Bueno, no te desesperes. Y vas a pasar un... Y sabemos que va a ser difícil, que lo ibas a pasar con dificultades. ¿Perro? Kormaru ha olido algo, ¿no? Tiene ganas de caminar. Fantástico. Ahora sí. Vámonos a Tartarus, maldita sea. Vamos a Tartarus. Tartarus, Tartarus. Vale, se lo diré a los demás. Esperemos en Tartarus alrededor de medianoche. Nos vemos ahí. Por fin.